JORJITO PANDINI El año pasado fue año récord de venta de vehículos, nunca se habían vendido tanto y en un país normal la venta es el 10% del par, que acá hay más o menos 10 millones de vehículos, lo normal es que se vendan un millón por año. Esto en un país normal, por supuesto. ¿Pero el año pasado se vendieron 800 mil o no? 900 y pico. Autos sí, pero cuando vos sumás camiones y on y usas, llegas a esa cifra. Lamentablemente en diciembre el equipo económico del gobierno nacional puso un impuesto, que hablamos bastante, que en algunos casos duplicó la venta de los autos. Pero sobre llovido y mojado, porque terminamos de acomodarnos a eso y cayó la devaluación. Y sobre llovido y mojado, granizo, porque sobre eso subieron las tasas de interés, con lo cual se encarece el préstamo. Y sobre todo eso, peor todavía. ¿Qué pasó? Que el mercado de Brasil, que es el gran comprador de los autos que nosotros exportamos, de cada 100 autos que la Argentina exporta, 85 van a Brasil, el mercado de Brasil también cayó. Con lo cual, todo se combinó para generar un escenario el peor posible, ¿no es cierto? El peor posible. Ahora, ¿cómo sigue esto? No se sabe, vos sabés que la Argentina forma parte del Mercosur y en lo que es el capítulo de automóviles se había estipulado que, en determinada cantidad de años, la circulación entre los autos de un país a otro iba a ser libre. Claro. Porque cuando una casa matriz de Europa o de Asia o de los Estados Unidos decide poner una fábrica en uno de los dos países, fabrica determinado modelo. Y en otro país fabrica otro a forma de ejemplo complementario, ¿cierto? Claro, perfecto. ¿Y qué pasó con Brasil y Argentina? Bueno, Argentina está permanentemente, pasó esta semana, pidiendo que se prorrogue la entrada en vigencia de lo que se había pactado para frenar la entrada de autos de Brasil. ¿Y por qué eso? Porque no lo previeron. No lo previeron y porque el éxito, entre comillas, del plan económico, tal como pasa en otras actividades productivas y de lo que hablamos mucho en hombres de campo, es no ver cómo hacemos para que entren dólares, sino frenar la salida. La política del ojo cerrado. Y hay un acondicionamiento más. Cuando una fábrica de autos en Argentina, una marca, compra los autos de Brasil, los traidores tienen que pagar. El gobierno no le da divisas para pagarlo en dólares. Y entonces, ¿qué te pasa? Si vos me decís, Brasil dice, ah, no me pagas los autos, entonces yo no te compro los tuyos. Ese es el escenario en el que estamos inmersos. Y hoy vemos a muchos trabajadores de este sector que están ahí esperando, expectantes a ver qué pasa con su trabajo, muchos autos que se van a vender en muchas fábricas, autopartes también. Exactamente. Cuando uno instala una fábrica de autos, una fábrica no fabrica todo, hay un mundo de autopartistas y se preparan para un terminado mercado. Invierten en maquinaria, en personal, en capacitación de personal, porque tener una persona capacitada cuesta mucho formarla y de golpe decís, bueno, pará, yo puedo hacer, digamos, no sé, mil autos por día y ahora estoy haciendo 400. ¿Qué hago con la gente? ¿Qué hago con las máquinas? Esta es la gran encrucijada en la que estamos. ¿Solución? ¿Política? Si querés que te diga la verdad, la solución es política y como en otros rubros, yo lo veo que Panamá va a seguir nublado bastante tiempo más. Lamentablemente. Lamentablemente. ¿Qué te pasó en la marquita? ¿Quemaste? Gracias, Jorjito. Me quemé. Cociné y me quemé. Te vi ahí la marquita. ¿Viste? Me quemé. No me saco. ¿Estás bien ahora? Pero sí, por supuesto. Cocinando para mi familia. Bueno. Gracias, Jorjito. Seguimos.